Oigan, estarán de acuerdo conmigo que no hay mejor manera para explicarle a los niños cualquier tema que a través de los cuentos. Y el día de hoy, justamente, el Padre José de Jesús nos va a compartir uno que habla sobre la tolerancia. ¿Lo escuchamos? ¿Qué tal, amigos y amigas de Sal del Sol? Hoy no voy a responder a ninguna pregunta, sino, sabiendo que están ahí en casita conviviendo con los hijos por esta situación, les voy a contar un cuento. Fíjense que en la época de grandes fríos, cuentan que los puercoespín sintieron tanto frío que se empezaron a juntar, tanto, 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 que con sus espinitas se empezaron a dañar unos a otros. ¿Qué hicieron? Se separaron, pero volvieron a tener mucho frío. Se volvieron a juntar y otra vez las espinitas hicieron que sintieran cierto dolor y se volvieron a separar. Entonces, el líder, que era muy sabio, les dijo, miren, tenemos que tomar una decisión. O aprendemos a juntarnos y soportar nuestros pequeños piquetitos, o bien, nos separamos y morimos todos de frío. En nosotros está la decisión. ¿Qué nos enseña este cuento? Que cada uno de nosotros somos distintos y cada uno tenemos cosas que a lo mejor al otro no le gustan. Son como nuestras pequeñas espinitas, nuestra manera de hablar, nuestro pensamiento, nuestra risa, ciertas cositas puede que no le gusten a los demás. Pero también hay cosas de los demás que no nos gustan a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Nos separamos y morimos totalmente solos? ¿Pasamos toda la vida solos o aprendemos más bien a tolerar las diferencias, aquellas pequeñas cositas que no nos gustan de los demás? Y de esta manera vivimos acompañados, vivimos contentos, vivimos sabiamente y de esta manera somos felices. A mí me parece que esta es la mejor decisión. Claro, hay gente que por falta de tolerancia se la pasa solo y después dice, ¿por qué estaré solo? ¿Por qué no tendría amigos o amigas? Bueno, ahí está la respuesta. Porque tú, que también tienes espinitas, no eres capaz de soportar, de entender, de comprender, de tolerar que los demás tienen diferencias, que no tienen por qué hacerte gran daño cuando tú las aceptas, sobre todo con amor. Espero que este cuento les ayude y que allí en casita, ahora que estamos juntos, tengamos el valor de la tolerancia. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!